He visto que al final de la clase anterior se ha perdido las notas que tenía, pero era ya cargada en campus virtual, como un PDF. Los colores tal vez no son fenomenales, pero el fondo, que sería un color café claro, se volvió un poco rojo. Más están en el campo virtual material puntivo, recuerdo que hay la descripción de los apuntes para clase. Son desde la reacción nuclear desde adelante. Bueno, entonces, para resumir un poco de eso otra vez, estamos viendo algo conectado con la beta, que es la persona de gas sobre el total. Entonces, ¿cuánto el gas es importante desde la presión? Ya hemos visto la luminosidad de Huntington. Partiendo del hecho que junto a la presión, entonces, la variación de presión es data de la gas y radiación. Ambas decrecen, ambas son menor de 0, menor de la... En consecuencia menor de la variación total. Esto nos causa que... Lo mismo. Lo mismo es decir, que Estos han hecho la col presentación usando la variación de gas y radiación e detrás de la vibración. el transporte adiós y el equilibrio hidrostático nos da 1 en relación menor de 1 y si puede escribir como la monosidad siendo que esto era referido al periodo estatico y en el periodo estatico para la estabilidad se ve que al interior de una estrella la monosidad de la estrella tiene que ser menos esta constante que es en práctica el límite a la cual se supera esto valor no hay más estatico de seguencia la estrella no logramas a mantenerse impía esto que puede ver tiene tiene esto valor masa total en este caso en esta superficie más una estrella es masiva más este valor crece en algunas situaciones se puede llegar que la efectivamente haya un límite haya un que llega este límite y como hemos visto en la sequencia principal considerando que hay también una una relación entre la monosidad y la masa podemos ver que de consecuencia masa debido a esta entonces la monosidad es más o menos como una masa la 3 3.3 algo así depende un poco de la masa de la masa en la realidad nos viene esto depende de la masa entonces una masa cuadro menor algo entonces es claro que también dependiendo de la relación entre la masa que esta relación me dice también que la masa no puede llegar más que a un cierto valor que nos dice de consecuencia que la estrella no puede tener cualquier masa cuando se forman que principalmente la clave de la alimentación a casa la masa de la estrella no puede ser la masa el limite de la masa las otras sonas costancias la única es la opacidad entonces como la radiación interactúa con la con la materia cambiando el tipo de la opacidad nos va a cambiar el limite de la masa que tenemos en su caso hablamos en la sequencia principal donde había esta relación que se hablaba ed es anche que lo que interesa porque el limite principalmente principal porque están principalmente las estrellas en la mayoría del otro video de consecuencia se limita ya y después se limita tono de masa de la función entonces cambiando la opacidad masa la opacidad es grande masa el limite es chico y de consecuencia también la cambia acá en la masa que tiene un sentido porque más la radiación interactúa con la materia más la fracción del gas logra interactuar e empujar los estratos externos y de consecuencia en el estadio sería más gravidad para tener un estado estable y de consecuencia viene la distorsión el otro punto en esta manera es el modelo standard que se me ha dicho si definen un parametro de la etapa, visto como la media, la red de producción de energía de la masa medio a un certo radio dividido a quello complexivo. Quiere decir la luminosidad dividida por la masa hasta un certo radio, considero un certo radio, veo cuanto nos da que la radio interna y veo cuanto es la masa que es continuo desde el radio. De consecuencia, esto es un rapporto de la masa medio a un certo radio. La media total es la tasa de la masa total de la radio. Supongo que se ve de esta manera que es esta etapa y también el rapporto tra como varía la densidad respecto a la densidad total al interior de una estrella respecto a como varía la masa con el radio respecto a la masa total. Y esto está, como se puede cerrar acá, al centro. Es muy grande porque la Epsilon es exactamente que la real, y la energía es siempre producida más exactamente al centro, mientras afuera es 1, porque obviamente se consideró a la superficie los dos valores, los medios son iguales, mientras el centro es el valor real. Y como habíamos visto, más o menos va funcionando como el sol, más o menos la calidad al centro es un bias porque esto en la producción al centro tiene un valor de más o menos la edición de 20, y erga por gramo 1, mientras el medio total es más o menos 2. De consecuencia, tenemos que la etapa de crece desde el interno hacia afuera. No muy rápidamente, obviamente, porque la vía es a 1, y todo en la dimensión de una estrella no es exactamente chica, pero es de crecer el interno. Tomando de nuevo este valor y escribiendo, que es de crecer el interno a la masca que es eta por lo total. Y de consecuencia, lo El campo de la opacidad, en vez de la neta, crece desde el interno hacia afuera, aunque no mucho, porque la neta al interno es bastante costante y afuera hemos visto que, por ejemplo, la neta, el campo, la famosa fórmula, donde generalmente A es más o menos 1 y B es menos 15. Lo habíamos visto anteriormente con una estrella radiativa, como depende que hay una relación entre la temperatura y la densidad, y la densidad varia como T a la terza. De consecuencia, acá A es 1, entonces es una temperatura a la tercera potencia. De menos a 3.5, de consecuencia, en total, acá no hay, como en Kramer, no hay que vaya muchísimo. Creces, pero no hay muchísimo. Esta decrece, pero no hay muchísimo. No podemos considerar que el valor no cambia mucho. No podemos interpretar que el valor no cambia todo, que no hay queavilion, un integral sobre una media sobre todas las estrellas y se pone valor podemos simplificarlo como una fase dada a la superficie entiendo que la superficie vale uno como se decía, cosa quiere decir que si esto más o menos es una constante la presión de radiación sobre la presión esta derivada es una constante de consecuencia viene que d rad es una constante por la diferencia de la presión y de consecuencia integrando obtengo que la presión de radiación es proporcional a la presión total de consecuencia puedo rescribirlo de esta manera esto es 1 menos beta pero también esto sería esto valor acá esta parte la vemos vista no es nada más que la normalidad de consecuencia tenemos esta relación esto nos dice que en práctica 1 menos beta es bastante constante al interno de una estrellas porque depende de la luminosidad de su masa total y la parte que puede variar sería esta media que no debería cambiar mucho esta era la idea a base de ámbito exactamente la opacidad crece un poco hacia afuera esta decrece lentamente hacia afuera entonces el producto debe ser un valor bastante costado que el comportamiento es más o menos aquello de un político como he visto de masa de índice 3 no sabemos qué masa me definita por un político de masa 3 el índice 3 y tenemos anteriormente la relación entre la expresión que se había calculado que dependía también de 1 menos beta poniendo todo uniendo las dos lo que yo tengo es que tengo una serie de coeficientes para la masa al cuadrado por m a la 4 esto es lo que se llama la relación cuadratica de que me relaciona entonces la beta que es el gasto del total acá son uno la varia la varia relación constante que más o menos el La mu, más o menos el tipo de valor solar, es 0.6. Ponendola se puede, en general, hay el andamiento, acá hay beta respecto a la masa, crece la masa, la mi beta decrece. Y acá hay un poco más, acá hay un cuadro, con un valor y con un punto señalado según la variable. En el libro, la Kielnik ha otra, que es un poco diferente, porque lo hace, le da una forma así, pero no es exactamente exacta. Porque le da una forma así, porque le da una forma así, pero no es exactamente exacta. Sin embargo, se puede notar que más que me crece la masa, más la beta va a ser chica. Porque la manera para que este valor sea muy grande es exactamente que la beta sea siempre chica. Esta nos permite tener una idea de cómo varía, al interior de una estrella, o al menos, de una masa en una esfera de gas cálida que produce energía, o al interior de una esfera de gas cálida que produce energía, o al interior de una esfera de gas, o al interior de una esfera de gas cálida que produce energía. Esto nos permite tener una idea de gas cálida que produce energía. L couleur-Biensta toda, o al interior de una false, o al interior de una luz equivalente aphora, o al interior de una luz poke ropa. Y nosotros con la luz entrada de gas cálida, le da la masa de gas cálida que produce energía, inundante. Esto nos permite tener una nueva luz interesante a la luz gas cálida. comoda como un par de mi vida, a nivel, no es una estrella muy grande, muy chica, es exactamente, es decir, si llena de masa chica, pero como veremos, la masa chica es más o menos alta, o menos alta, o menos alta, y como la masa media es bastante, la estrella, la masa media es más o menos alta. Y para todo esto, debemos tener alguna consideración, que fijada la composición, la beta decrece con la masa. Más la masa es grande, más la presión de radiación, la importancia de la presión de radiación aumenta. Entonces, como hemos visto, vamos a considerar que la estrella de masa chica no será tan influente. De hecho, podemos ver que hasta, digamos, la estrella de una decina de masa solar es prácticamente la presión del gas. en base a esta relación. En base a esta relación es exactamente solo la del gas. Mientras, para la masa, la estrella es mucho más masiva, va a ser siempre más importante en la consideración de la estabilidad. Segundo, podemos, recordándose que la luminosidad es, como hemos visto, uno menos beta, para un estado de Eddington. Podemos recibir, obtenemos un homenobeta de acá, la luminosidad depende de la masa. Y, de consecuencia, lo que yo tengo es que la luminosidad en el artículo solar varía como esto, que en práctica, la luminosidad en el artículo solar es un valor 0061. Lo que nosotros damos es también que hay una cierta relación de consecuencia entre la luminosidad de una estrella y su masa, considerando que, digamos, la composición se mantiene bastante en esta línea, en un dato momento. La beta, como hemos visto, debe depender solo solo de la masa. Y, de consecuencia, basta una cierta masa, lo hemos dado en una cierta y tenemos una relación que, de consecuencia, que más o menos es verdad realmente, pero el modelo estándar ya nos permite dar una buena relación entre los luminosidades de la estrella y su masa. Otra observación era a punto que es más o menos constante. data fijada la masa y la abundancia, la característica que hemos visto de unas estrellas. Hemos visto al comienzo el problema de Gogo Rasse, que data más de una estrella y su abundancia química interna, y, de consecuencia, como es distribuida, puedo determinar toda la característica. De consecuencia, esta variada normalmente, yo la fijo y esta me dice la fracción cuadrática, que, de consecuencia, la relación entre la fracción y la relación del gas es fija a la estrella. y más o menos constante al interior de toda la estrella. Esto siempre considerando que la media opacidad del parámetro V sea bastante constante entre las estrellas. Pero, como voy a decir, funciona bastante bien. La cosa interesante es que, anteriormente, cuando vimos cuatro días una estrella era un polítrofo, se había supuesto que la beta fuera constante. Entonces, ahora, en los barrios que acolongamos, obtenemos que la beta es constante, más o menos en el interior de la estrella. Otro punto, que es la zona estrella, masa fija. Fija. No varia en el tiempo. Es bastante verdad. Considerar que el Sol, más o menos, converte en menos del 0.1%, un lumper mil, de su masa ha convertido en luminosidad. De consecuencia, en estos cinco o seis mil millones de años, la masa del Sol es el 99.9% de la masa inicial. De consecuencia, podemos considerarla tranquilamente. No, entonces, me empomino, porque el 0.1% de la vida en toda su vida, con respecto de la energía. Y, por consecuencia, la masa de la estrella, a menos de pérdida de masa física, por lo menos, no hay una gran variación. Quello que me varia, invece, es la Mú, que me crece. Recuerdo que la Mú, la Mú vista, es la Mú. Entonces, ver fácilmente, una estrella puramente de hidrógeno, es un medio. Una estrella es que es puramente de helio, es cuatro tercios. Ese viene que crece. Pero, desde un punto de vista, tiene también una lógica. La Mú, que se ha dicho hoy, es la masa media por partícula. El número de electrones, más o menos, se mantiene constante. En realidad, crece, porque se forman electrones. Y, por consecuencia, la Mú sería la masa de la estrella dividida por el número de partículas que tengo. Y, además, siendo que hay una fusión, el número de partículas siempre crece. El número de iones va descaíndo rápidamente, porque pasamos de cuatro iones a uno cuando se quema el hidrógeno, y se diventa la mitad del número de otro. Y, por consecuencia, cada vez, el número de partículas es constante, el número de partículas decrece, la masa media por partículas tiene que entre sí. Esta crece, lo que nos causa, la consecuencia, es que, en el tiempo, la beta tiene que entre sí. Porque, como hemos visto, cuando la otra parte crece, la otra parte crece, la otra parte tiene que la beta ir más hacia el cero. La beta es un termino entre cero y uno. A uno, esto va a cero, y a cero, uno se ve en el infinito. Esto quiere decir que la importancia de la presión de radiación con el gas crece con el tiempo. Acá crecía, hemos visto que crecía con la masa, ahora también podemos ver que no crece con el tiempo. La masa de la estrella pasa el tiempo y quema, evoluciona, más la presión de radiación será importante en la estrella. Esto, de hecho, es un punto real. Debo ver que habrá, más la estrella evoluciona, más va a tener pérdida de masa externamente, porque la presión de radiación empuja el material y se lo lleva. Un modelo interesante por estrellas es el modelo, otro modelo, el modelo estándar, que es un modelo general por una estrella, con estrellas, pero también hay un modelo con la ección constante. La ección al enero con radiación no varía ni de constante, que es prácticamente una esfera en contracción gravitacional. La ección gravitacional. Lo que tengo de consecuencia es que este valor es costante por todo el tiempo. El modelo. El modelo. Sí. De esta manera, el diadente radiativo, visto como el diadente entre la la derivada del logaritmo de la temperatura debido a la derivada del logaritmo de la presión. Sí. ¿Qué tiene este valor? ¿Están viendo que la opacidad depende de la clásica ley de Gramsci? De esta manera, de esta manera, ¿no? Que la presión, en este caso presión de gas principalmente, porque no consideramos que haya una fuerte radiación que permane, que pueda contribuir, no hay inversión nuclear, es fundamentalmente por contracción. La. 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 Esta. La. Esta. La. las vamos a instruir acá adentro y redifino en esta manera entonces suponemos que hay un transporte adjetivo, valido solamente el transporte adjetivo y valido en todas las mis redes uso la roda en la cuestión de estado en la cuestión de Kramer y pongo la capacidad de acá en esta manera que lo que obtengo es que lo veamos un poco rápidamente acá hay todo un conjunto de varias situaciones y está los con valor a la superficie que es constante dentro de todas las estrellas y la entonces hay una cierta constante con la presión podemos reescribir todo como valor al centro en esta manera acá se puede fácilmente en práctica tomo esta la divido por la misma ecuación al centro entonces el gradiente radioactivo al centro la presión central correspondiente y se divide en el n esta entonces tenemos una relación entre esto y esta esto lo puedo explicar sacando el T y la P entonces tengo una relación diferente entre la presión de la temperatura íntegro tenemos solo que potencias de consecuencia acá me sale una T que me saca un 1 para ambos me sale un valor que me saca uno integrando en el Sv1 y de consecuencia lo que yo tengo es que la vamos a ver un poco aquí tenemos ese valor E1 es porque íntegro entre el interior entonces P subí Pse E1 la parte que me interesa la presión entonces la 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 obtenido esto no lo que se puede hacer es que tengo una relación entre la poniendo el gradiente igual a esto tengo una relación entre la presión y la temperatura la presión es como una potencia de la temperatura con la ecuación de estado puedo cambiarla y de consecuencia transformamos en la relación entre la presión y la densidad y lo que quiero tener y que veo exactamente que redefiniendo n igual b más 3 a más 1 también este modelo regresa a un político con este grado usando la relación entre la masa y el radio de la proteína y el polítero de consecuencia voy a tener una relación entre la luminosidad con toda una serie de coeficiente con mu a la más 4 obtener una aceleración de esto con lo que tengo es por ejemplo si voy a usar una opacidad de Kramer típica a1 b 3.5 obtengo una n de 3.25 similarmente a una estrella normal esta no es la estrella clásica donde hay producción de energía más en contracción con la relación de la que la luminosidad es proporcional a la la mu la masa media la cuartícula 7.5 la masa 5 y el radio menos de 5 con grano una opacidad costante en práctica eléctroscate tengo n3 como era antes una luminosidad con eléctroscate con eléctroscate con eléctroscate eléctroscate muy débil hay un poco bastante débil en el otro caso donde sea eléctroscate no depende exactamente de la rata entonces que lo que me espero es que una espera de gas que está contraéndose lo haga a una una nota bastante importante porque depende simplemente de la su composición y la composición es tocado con un área porque no tiene razones ideales es una contracción tradicional la mu la la m son fijas que son características del objeto y lo único sería el radio pero acá varía u y generalmente también son r bastante grandes cuando la contracción de consecuencias no hay una fuerte cambio cuando el radio más chico una contracción logra ser más importante respecto al radio total cuando el radio es bastante grande no va a saber por ejemplo generalmente la mitad hay una inversión del 30% es una gran contracción con el temesfero de conseguenza un modelo que me espero en contracción con la con la de energía constante que no varía y que la suminuosidad sea bastante importante que de hecho es también algo que se observa otro modelo interesante es el modelo isoterma modelo isoterma quiere decir que la presión que data de la presión del gas más la presión de radiación quiere decir Kbc por Rho no a la quarta ma se la temperatura es costante y son términos son costantes de conseguenza que lo que tengo es simplemente un Kbc más de la presión es algo similar a que de un polígono porque es un fator que depende de la potencia de la densidad más una costante obviamente un pernito puedo escribir algo similar solo en este caso de tener la pi a la n tengo una esponciana al menos psi y radio depende de la rata algo similar a antes la ecuación es bastante similar a que de los polítropos que obviamente porque estoy hablando de solo que me cambia dependencia de la función que estoy considerando de esta manera por al centro lo xi que es cero la la psi es cero también porque esto tiene que ser la densidad al centro que es punto c entonces esto tiene que ser uno al centro siempre la derivada de la psi debe tener un mínimo local entonces tiene que anularse esto porque nos vamos a ver con las consideraciones el interior de la presión densidad la presión el gradiente de la de la presión al centro tiene que ser de cero por el líquido el líquido el líquido porque varía con la masa en radio al cuadrado pero la masa varía con r al cubo de consecuencia tenemos que más o menos que el gradiente de la de la presión tiene que variar con r e r al centro y si la presión es 0 al centro derivando de la presión y la derivada de la densidad de consecuencia también la derivada de la densidad debe ser 0 y de de consecuencia lo lo mismo era la cosa interesante principalmente acá no hay no hay solución analítica por esta cosa se puede solo obtener funciones numéricas se obtiene relaciones similares para la masa a un efecto sí y la densidad total es prácticamente la misma para la masa solo que tiene el menos porque la la cosa más interesante es que no hay un punto donde la instancia nulla ninguna un modelo esoterma no tengo ninguna solución donde la densidad vaya a 0 a un certo punto que quiere decir que no es posible tener una esfera isoterma en equilibrio hidrostatico que corresponda a la persona en esta manera de consecuenza quiere decir que sobramond a una esfera isoterma tiene siempre estar algo más en práctica el modelo isoterma puede ser utilizado solo solamente por partes de una estrella dicho podemos ver que se puede utilizar por ejemplo para modelar la interna de una estrella donde hay cor en gas de general que como habíamos visto tiene un fuerte pasare de energía de calor por conducción de consecuenza la temperatura se uniforma bastante bien all'interior de consecuenza el core es bastante una esoterra que no hay otra par porte en algún caso se esoterra para neutrinos pero en cualquier caso simplemente esoterra y arriba hay la otra parte de mi con otra modelación que me permite tener esta estructura otro modello que se usa y al fonte puntual donde en práctica la la y esoterra de iraq para en exión 0 por r minón de una chierta capital que cita interiore e 0 esto funciona bastante bien por ejemplo en estrellas donde la fuente energética depende mucho de la temperatura por ejemplo si lo se leo la temperatura decae rápidamente y siendo que la temperatura depende fortemente de la temperatura también deficiencia cuanto produce en el rey decae rápidamente decae de temperatura y conseguenza en el ámbito se puede considerar que la energía sea un punto al centro de la estrella y lo demás simplemente estrados que están afuera decae decae lo lo dando con quella de kramer la reacción de de la p La P, la presión del gas. La definimos como el gradiente de la presión del gas en base al transporte radioativo. Dejamos que no es tan importante ver todos los detalles. Suponiendo además una capacidad tipo electron scatter, de consecuencia constante. Entendemos la variabile e lo que tengo es... Una... Una relación entre los dos. Y sustituyendo... Puedo obtener... No. 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 Las relaciones que generalmente después se hacen algún cambio para tener variables pre-normalizadas y se puede modelar la parte interna. Y para esto tenemos también una relación modelar para la estrella masiva de funcionamiento entre la luminosidad y la masa. Y para concluir, velozamente, cómo se resuelve principalmente lo base. Una estrella no es solo un polígico posible. Como hemos visto, podemos simplificar y ver varias situaciones. Hay una masa colapso rotacional en el ponte puntual, en el isotherma. Se van a enseñar otro modelo, exactamente, donde hay el factor pendiente conductivo de funcionamiento al gradiente en el terminato de las relaciones diabáticas. Todo esto junto, lo que principalmente se hace es unir los varios en caso de mapear cada parte de interés de manera diferente, usando los varios políticos. Los modelos funcionan bastante, acá, por ejemplo, son comparaciones, la línea continua, el polígico de índice 3, la otra línea, el modelo estándar solar, y como pueden ver, hay una buena correspondencia. No es perfecta. No es perfecta afuera, esto principalmente porque se nota más en la densidad y porque la parte más externa del sol tiene la condición. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, de consecuencia, si considera, como se dice, la estrella, si considera la varia parte, si modella cada parte, con un polígico diferente, 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 y después se acuerda entre las varias. Esto nos permite, así, poder describir todas las estrellas con, digamos, un modelo. Otras, con lo que se llama la relación de homología, otras también ayudan. Porque se puede ver que si es una solución, puedo definir otra... Función, teca de n, que también es solución de la ecuación de la rm. Entonces, si esta es la solución, por un polígico, por un polígico, por un polígico, por un polígico, también esta solución, también esta función es solución. Esta, de consecuencia, me permite de data estrellas, masa diferente, una de masa R, la de masa R, la de masa R, poder encontrar puntos comunes, y obtener que, calculando una solución por una, poder transferir todos los varios modelos a otra parte, y, de consecuencia, escalarme con lo que se llama la relación de homología. Y, principalmente, considero varios lugares donde el andamento del MR, la de masa total, son similares. Fijando estos, entonces, estudio por una, y puedo transferir el mismo resultado a otras, y poder así. Un modelo solar, que no lo he visto, puede ver cómo se trata al interno del Sol, lo puedo estender con esta situación de homología a otra. La relación de homología la veremos un poco más a detalle cuando veremos la introducción estelar, y, de consecuencia, son las características como varias temperaturas desfiladas al interior de una estrellita. Con esto, más o menos, se termina la parte de esta temática de evolución. Y, habíamos visto las varias partes, hemos visto, poniendo en conjunto todas las varias ecuaciones, y nos ha permitido de crear un modelo de polítrofos, que nos permite de haber una descripción interna de la varia propiedad física. Especialmente, lo polítrofos da direttamente la densidad, y, por la razón de polítrofos es decir, de la inversión de estado, de la densidad obtengo la presión y, más o menos, y, más o menos, hemos visto, poniendo varias ecuaciones, con todas las demás partes también de la temperatura, que podemos tener, hemos visto, al centro y variando afuera. Hemos tenido una relación interno-massa-terráneo, por este tipo de modelo, entonces, una esfera, un infinito hidrostático. Y, ha podido tener esta base y poder, de consecuencia, ver alguna característica en nuestro objeto físico, esta esfera de gas cálido con producción de energía al solitario. Ahora, lo que nos interesa es estudiar las varias características de la estabilidad de este modelo, es decir, cuando este modelo logra ser estable y cuando logra, cuando tiene estabilidad. El primer tipo de estabilidad que queremos ver es la estabilidad térmica secular. El término secular quiere decir que es una estabilidad a tiempo de escala muy largo. Entonces, vamos a ver tiempo bastante largo en la mitad de una estrella, de una esfera de gas y ver cómo esto nos permanece estable. La energía total, lo que hemos visto que es la nosa esfera. La energía total, tanto la energía potencial, más la energía interna, muy bien el microscópico, más la energía kinética macrotrópica. Esta generalmente es bastante trascurable y, de consecuencia, podemos no considerarla. A menos de casos de pulsaciones o fuertes rotaciones, la podemos operar de menor interés. El problema del Bireal. Sabemos que hay una relación de este tipo. y generalmente podemos definir la presión sobre la estabilidad como la energía interna de alta de masa con un cierto parámetro zeta. De consecuencia, lo que tengo, integrando el integral sobre la masa, entonces, la energía interna de alta de masa me da la energía total. Esto lo se ve bien visto. En el caso del gas ideal, con lo que tengo que la presión es más o menos el gas. La beta es más o menos el 1. De consecuencia, la clásica relación que la energía total es un medio de energía potencial, o menos el energía interna, que entonces es negativa, que es la energía que ha tratado de la persona. En vez del C vamos a cerrar un gas, gas, esto es un gas ideal donde es solo gas, la presión natural, el gas ideal. donde la presión es del gas, que es radiativa. la tuneda da o menos ¿verdad? la tensora es regalada de lo sterzio, la tweión del gas, más la vida de consecuencia obtengo esta relación ¿no? no si no hay dos acadenantes ah no lo escribo lo escribo dos veces lo escribo dos veces ah bien el ministro aquí de consecuencia lo puedo escribir así lo que obtengo como se puede notar acá es que en práctica la energía del gas es poco reducida a cabo de la presión de radiación la energía total y similarmente la energía del gas que el número de cero pero acá se puede notar que la presión la presión de la persona de radiación lo que me hace es que reducir el efecto de la gravitación la 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 presión de radiación la cuando hay variaciones la le metía la energía del gas resulta menor porque la la omega es negativa es positiva de consecuencia este valor es más chico menos negativo que sería de manera anterior y en general lo que yo tengo es la clásico pero por siempre para una beta más o menos uno o beta menor que uno que sea el potencial o en este caso lo que puedo llamar el potencial efectivo reducido por la regresión esto me crece tiene un valor absoluto quiere decir que se está contraendo colapsando la energía del gas me aumenta la temperatura me aumenta en vez el potencial efectivo me decrece en valor absoluto quiere decir que el potencial aumenta va hacia el valor versus cero la estrella se está expandiendo la energía interna del gas decrece y de consecuencia la temperatura decrece y esto generalmente es aquello que me permite que una estrella de gobernar bastante bien la una acción nuclear esto porque vamos a ver la reacción de energía total es data de la energía total producida al interior de la estrella menos la novedad emitida novedad novedad la energía nuclear menos la energía producida en el caso de un equilibrio térmico estas estas dos variables tienen que ser iguales entonces tanta energía producida internamente tanto energía tiene que ser emitida de un novedad poniendo el caso que la energía de una sal nuclear me varía y me pasa de valor anterior al equilibrio más delta L, lo que obtengo es que la variación de energía está igual a esto, delta L mayor que cero, suponiendo que me ha aumentado y precisamente esperamos que la estrella aumenta la producción, lo que obtengo es que de consecuencia la energía total decresa en valor absoluto porque la energía tiene que ser negativa si no el objeto que estoy considerando o no me ha tardado correctamente normalmente se me pierde normalmente. De consecuencia, la energía se decresce como el valor absoluto, como habíamos visto antes, la energía, estos valores, el valor absoluto es igual a la energía del gas. de consecuencia, la energía interna del gas me decrece y la temperatura me decrece. Y también la energía potencial decrece y de consecuencia el radio me decrece. De consecuencia, la densidad me decrece. La ección, lo hemos visto, es se puede, se prefiere exprimirla como la dependencia o la densidad en la temperatura con los dos índices mayor de cero para el hidrógeno tenemos la nu 1 y la lambda más o menos entre 3 y 5. ¿Qué pasa? Si la, entonces tenemos un aumento de producción nuclear por alguna razón, se produce más energía, la energía total va a aumentarme, más quiere decir que el valor absoluto me decrece, de consecuencia la energía interna me decrece y me decrece la temperatura. También la energía potencial me decrece, me quiere decir que me aumenta la radio y me decrece la densidad. Temperatura y densidad decrecen ambos, lo que causa es que la reacción nuclear también, entonces, su reto de producción de energía me decrece. y lo que tengo es de consecuencia que la 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 densidad nuclear, la cantidad de energía producida por las zonas nucleares me regresa a el nivel de escribible. Esto es lo que se llama lo que ya ha visto un poco antes más detalles, lo que se llama la estrellidad secular a largo tiempo escala muy largo. Una estrella se por alguna razón comienza a producir de alguna manera más solos nucleares, se rearrange, modifica su estructura en una dirección que causa exactamente que la producción de energía se baje y de consecuencia anula la repetición. De consecuencia también hay algo que comienza por alguna razón que se compra liviamente y comienza a hacer una repetición nuclear más. Lo que pasa es que la estrella entonces comienza a expandirse, reenfriarse liviamente, ser menos denso y esto regula la producción nuclear que bajándola regresa a un nivel tal de mantener el equilibrio. Esto por lo que se llama se dice que la capacidad térmica de una gravotérmica de una estrella es negativa. En sentido reacción de manera opuesta y se da más energía con lo que pasa es que se enfría en vez de aumentar su temperatura. Algo que es diferente para otro tipo de situación. Esto porque principalmente es debido a que la gravidad varía con la reducción. Entonces a una expansión el potencial gravitacional me decrece. instabilizamos en la estabilidad clásica de una estrella. la mañana remover el otro tipo de estabilidades o más que todo las otras instabilidades que son cuando por ejemplo vamos a ver la misma situación pero en gas de género. Gas de género tiene otro tipo de comportamiento y volveremos a ver que el su no va a ser estable desde el punto de vista termonucleario. Si hay un termonucleario en este sentido, aumentan su manera de reacción hay alguna pregunta nos vemos mañana